señoras señores señoritas caramelos y bolitas estamos jugando de nuevo brawl stars y tenemos en la tienda cosas gratis según a ver esto es gratis nada que así me aprecio nuevo brawler nuevo aspecto colt guaperas has conseguido colt desbloqueado a esta como ven mis virtuosos y virtuosas mis poderosísimos gamers en fin tenía rato que no me conectaba a este juego la verdad a ver qué tenemos por acá super id nada bueno vamos a checar las misiones y vamos a jugar un rato quédate porque vamos a estar echando de smauser hay que ganar tres batallas con barley boh o darryl barley boh o darryl tengo a darryl porque barley está de flojera vamos a ver qué pecs y ya que no sale eventos a ver 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 haremos en el brawl stars como siempre orale está bien chida la temporada según iba a recibir 14 cosas y no sé qué pero no me conecté todavía entonces vamos a ver vamos a ver A morirse Se avienta a morir Muerto Si hubiera escogido a Barley Es que es un poco de ruido Poder escogir Quiere así Que así sea A salir Vamos a cambiar de Brawler A ver, ¿con quién era la misión? Ya se me olvidó Ajá Barley, Bo o Daryl Lo podemos mejorar Bueno Juguemos con Barley Ganaremos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga, matala, matala, mancilla! ¡Perdimos! ¡No puedo! ¡Vamos a volver a jugar! ¡Inge Tsunami! ¡Inge Tsunami! ¡Atrapajemas! ¡Vamos a volver a jugar! ¡Son dos, verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a avanzar! ¡Ya! Si controlamos es de aquí Una acá, otra acá Estas son por ahí Se matan Otra aquí Y a mis compañeros que los hagan a dormir y matan ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sencillito! ¡Llevamos dos ganadas! ¡Vamos a ganar la tercera! ¡Ahí está! ¡Volver a jugar! Y vamos a ir a jugar No 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 ¡Suscríbete! 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 Ya ganamos, ya ganamos No me dio Esquive todas sus balas Cuide el estelar Tres batallas con Barley A ver, ganar ocho batallas No, no, no Epic, épico Denme algo épico Epic ¿En serio? ¿Eso es un premio épico? Bueno, vamos a ver que otras misiones hay Dentro de trece horas hay ocho batallas Me pregunto si alguien sí cumplirá con todas estas misiones Está cañón, ¿no? Este, gana ocho batallas Ok, derrota a quince enemigos con Bo, Darryl o... Sorke Ajá Bueno, sigamos jugando entonces con Darryl Para completar este pex Como ven Catch La partida empieza en... Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vamos ¡Vamos! Tic, 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 tic tic, 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 tic tic, 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 tic... Bájale, no ganó ¡Me bombardeadead! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale a guiar? ¡Oh! ¡Ah, me mató! ¡Huegui! ¡Maldito huegui! ¡Oh, my gosh! ¡Ah, maldito perrito! ¡Vamos de nuevo para adentro! Ganaremos con el Barley ¿Por qué nos están diciendo en las misiones Que hay que ganarle con el Barley? ¡Ah, me mató! ¡Maldito huegui! ¡Maldito huegui! ¡Ah, me mató! ¡Maldito huegui! hay que ver el terminator para saber como vamos a terminar todo exterminados muéranse todos con mi bombita pero ganaremos ganaremos eso no valía agarren que desesperación ver como son bien pasguatos los de mi equipo no se pasen no 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 5 4 3 2 1 ganaremos perdiendo no 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 salen mis poderosísimos gamers un rato de diversión con Brawl Stars ya saben que chequen las listas de la cocina que tengo Tutoriales y gameplays de varios juegos Y pronto, pronto, muy pronto Estaremos jugando Prototype Les mando un abrazo, cuídense mucho por si mal Para que me inviten Adiós